Don Corneo, cabrón Venimos a cobrar Hostia, habían tantas puertas la primera vez también, no me acordaba Busca a Leslie Sí, quiero buscarlo Me sorprende no haberlo encontrado ¿No hay nadie? What the fuck, man Muchas gracias, tío De verdad, por ese tier 3 Significa mucho Disfruta de los remotes Y bienvenida a bordo ¡Ojo! ¡Leslie! Se le salen dos pelos ahí por... En el hueco de la gorra, por detrás ¿Esta música porno? Vamos a escucharlo De Corneo o algo así ¡Oh, Dios mío! Corneo's Heidi Hall So nasty Dirty boy Se une al equipo Nos ayudó una vez Mira Barrett Aquí Corneo Corneo Casi me revienta el culo Acaba de sonreír Parecía que había sonreído Durante un momento ¿Estás listo? ¿Están listos? ¿Están listos? Seguidme ¿En serio? ¿Qué es el problema con el cajón? Es una caja para los enemigos de Don ¿Qué? No hay nadie que se ha salido Bueno, bueno, bueno Tenemos un nuevo aliado Al final Todos los cabecillas de De Don Corneo Leslie, la madame Andrea Y Y Y Chocobo Sam Han acabado siendo bastante majos Todos Coleguitas You are going to hold up your end of the bargain Right? As long as you hold up yours Yeah I don't trust you and I don't like you So if you so much as breathe in a suspicious way I'll turn that face of yours into a honeycomb I'd save you bullets for the monsters if I were you Es un cañón, eso Una bala de cañón Hate to say it But I can barely take them on my own You, on the other hand Shouldn't have any trouble Am I right? Vamos, sobraos Let's get this over with Pensaba que hoy Haríamos todo lo de El edificio El edificio Sinra, tío Ocho horas de stream Y no hemos llegado todavía al edificio Sinra Me encanta Mi puto encanta Van a ser cuatro streams al final Para pasárselo Han sido las secundarias, tío Me han llevado un montón de horas hoy No, no podemos Esto ya lo hicimos, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha deshecho todo esto? Antes no estaba así Mira, podríamos coger ahora el cofre Si no lo habíamos cogido antes Nomás que lo hicimos Y ahora no podremos usar las palancas ni nada, ¿no? Las palongs ¿Qué capítulo está? No lo sé ¿15? ¿14? Creo que es el 15 este ya ¿Cuántos son, por cierto? ¿20? Coño, ¿quién? Ah Ah, es verdad Me acuerdo que salimos de aquí A Eris, Cloudy, Tifa Que tuvieron que huir de los bichos estos Interesante Son 18 Creo que sean 5 streams Contando en el Game Plus Y serían como No, claro, claro Sin contar en el Game Plus Van a ser 4 Creo yo Creo que mañana nos lo pasamos 100% Nunca viene mal Tener pancias Son 18 Serían como 15-20 horas más ¿15-20 horas más? Wow A mi ritmo, ¿no? Imagino A qué te refieres Oh, qué putada Wow Pam, 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 pam Hemos bajado por ahí, ¿no? Sí Y ahí al fondo no hay nada Vale ¡Los ratolíes! Use that arrow See ya Don't overdo it All set Bring it Blow it in Skip of your all We're gonna feel this one Use it No entra nada ¿Qué les afectaba a estos? Hielo Oh, pues ya está Hechizos San Joaquín Me la llevé Pero ahora Se lo explicamos A ti Vale, vale De acuerdo Pues toma Hielo El normal Creo que va a ser suficiente Cómo mola El hace espada Hechizo Cura A todos Pog Cómo coño tienes la bola De cañón Para usar una habilidad Ah, no Es que las habilidades Son como mágicas Coño Esta era la puerta, ¿no? Está ya abierta directamente La del alijo ¿O no? Me estoy confundiendo No hay gameplay de speedrun Estoy deseando ver los speedruns Pero no sé Pero no sé de qué estáis hablando No sé si os estáis riendo de mí Voy a suponer que sí Porque suele ser lo habitual Ah, y prefiero cargarme Al pez Hay dos, de hecho Ya me han dormido Adiós Gancho Al otro pez Pues no me ha llegado No veo un pijo Joder Joder, cómo caen, tío Ya estaría La página de speedruns Hay un registro de 200 horas de speedruns Pero no hay gameplay Debe estar bugueado Debe estar bugueado Estarán haciendo pruebas o algo en speedruns .com Están ahora mismo rooteando Según tengo entendido Ya os digo Debe ser un error Barret es nivel 29 Vale, por ahí no podemos pasar Estamos yendo hacia el mismo sitio Pero por una ruta diferente Porque está Con escombros y demás Como derrumbado Ah, no jodas Joder, pero si por aquí ya pasamos Mala traducción Mala traducción Gracias por la llave Diffa lo dice por Por el sacrificio Lo de la viga y todo eso Esa está abierta Imagino que Don Corneo Ha llegado y ha arrasado Ya Con las cosas Venga, coning, que descansa tío Gracias por pasarte ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Ve? Falsa alarma Es un bug Lo que me imaginaba No está hablando con Luzbel y tal Me ha dicho que están ahora mismo Ruteando todo A la verdad Toma, alegados Toma, alegados ¿Qué comes? Unas bolitas de cereales con chocolate. Nada bueno, básicamente. Me estoy quedando sin comida, ¿eh? Se te queda Eris muy atrás de Level. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero hacer las secundarias. Que luego, después del edificio Sinra, no creo que podamos volver a hacerlas. No creo que la vuelva a ocupar. No lo sé, la verdad. Si es como en el original, deberíamos volver a usarla. La batalla de ascensores con ella, por huevos. Un momento. Estoy por comprar lo que me queda, lo que no tengo aún. Uf, es que son 5.000 cada uno estos. Por si hay un logro que esté relacionado con conseguir todos los objetos. ¿Es eso? Sí. ¿Cómo se supone que llegamos a la parte superior? A través de aquí. ¿Entonces me decís que no estamos terminados? Lo siento, chicos. Pero no es tan simple. Iba a decir perrete, pero no exactamente. ¿Coño? ¿Es Apps? ¡Es mini-Apps! ¿No? No me digas que tiene hijos, Apps. No me hagas esto. ¿Vas a hacer que me dé pena? ¿El puto bicho de las cloacas? ¡Vamos! ¡Vamos! Apps es el boss contra el que peleas en las alcantarillas. Nada más caer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Espero que nos espere, porque... ¡Coño! Ah, está cerrado. Es la de la llave, me imagino. No he usado la nueva habilidad de Barret aún, ¿cierto? Gracias. Es verdad. Le quiero quitar el arma esa. Y no lo estoy usando. Míralo, por ahí va. El puto bicho. Joder, pero este ar es enorme. Hay un cofre ahí, de hecho. ¡No quiero dejarme nada, jueguito! Como sea una prueba de tiempo. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Cría de apps. Se llama cría de apps. Acaba de coger un extintor. ¿Está girando? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Está girando? Está girando. Está usando el extintor para girar. Se ha mareado. Dime que no lo hemos matado, tío. Pobre tico. ¡Oh! Ha vuelto al planeta. Igual hay más crías. Porque esta no tenía la llave. Creo que van a haber más crías, eh. Entonces no pasa nada que la hayamos matado a una. No es pa' tanto. Míralo. ¿Qué miras? Se nos ha quedado esperando. Hay un montón de crías. ¡No hay más crías! ¡Ah! 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 Venga, date quieto. Te paliza, te va a caer. Coño. Materia tóxica. Esta es la primera materia tóxica que te dan si no la compras antes. La primera. Coño. Estaba esperando ahí. La primera cogen las cloacas. Ah, ¿sí? No me acordaba. Vaya. Digo, saps. Tengo folladores, ¿te ha hecho? Voy a poner San Joaquín primero. Vaya. Barret, tío. No sentí tú around the world in fact. Take it over. Break it over. It's on you. Oh, let's go. Keep it up. Esa habilidad sí que es rara. Que la use. Porque sí que es un disparo, se supone. No es por aquí por donde tengo que ir, se supone. O sí. Ah, pues sí. Pero si el bicho ha tirado para allá. Ah, no, no, no. Ha entrado por aquí. Verdad, verdad, verdad. Y luego ha subido por allí. Cierto, cierto, cierto. Pura. No pensé que volveríamos a las alcantarillas. Curioso. Eh, ¿por qué me... No le he dado. Hmm. No. No. Y la cría, aquí. Vale. Tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum. Hay una sembra y otro macho. O a quien empotra a los que tira con Don Corneo. A saber. Igual se reproduce por huevos. Who knows? ¿Cómo curas a todos? Con la materia en área. La antigua materia a todos. La tengo enlazada a la cura de Barrett. Y así los cura a todos. ¡Te tenemos! ¡Pitch! ¡Qué cabrón! No eres muy persuasivo, Barrett. ¿Qué quieres que te diga? Ten en cuenta que nos está viendo matar a todos sus hermanos. Vaya, pensaba que iba a atacar. Vale. Has quedado un poco lejos. ¡Joder! ¡Los peces estos de mierda! ¡Suscríbete al canal! Al final sí que te transformas. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué puto bueno! De verdad. ¡Oh! Me encanta este juego. Me encanta este puto juego. Me encanta este puto juego. Todas estas mierdas que vemos en las paredes y demás serán por apps. A lo mejor salen las crías de ahí, del musgo ese. Que hay en las paredes. ¡Ide por la derecha! Mira, mira cómo baila el cabrón. Ay, es muy simpático, tío. No lo matemos, por favor. Ay, no puedo correr. Mira, 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 mira. Va a redditipa. Ven aquí, cabrón. No puede ser. ¡Leslie! ¡Leslie, por favor! ¡Haz algo! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, tío! Menudo inútil. No hay nada, ¿no? No, no hay nada. Ah, esta es, ¿no? Cría de apps traviesa. Ojito, que aguanta más y todo. Cría de apps, la mortífera mascota de Don Corneo. Al igual que su progenitor, vive en las cloacas de Midgard con el resto de su camada. Su inteligencia supera la media de sus hermanos y a menudo emplea tácticas astutas en combate. Oh, tío. Coño, hay más. La avisa. ¡Ojo! ¡Ya está! ¡Cómo me detifa! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Cantidad de habilidades acabas teniendo. Me encanta. Mira, nos daban la opción de invocar y todo. Ah, queda este. Nos daban la opción de invocar, me acabo de dar cuenta. Ahí es donde se enfrenta con el apps al caer, ¿no? Antes, ha sido antes. La primera área de estas de las alcantarillas. ¿Qué es? Colgante. No se ha engañado. ¿A qué es el hijo de alguna prosti que mató a Don Corneo o algo así? O novia. Novia. Momento, sad. Por ahora... Por ahora esto... Como la parejita del Death Stranding. Vaya. Desapareció. Pero antes de lo que lo hiciera, le daba la vuelta. Salto en la wound. Lo que me costó una pequeña fortuna. ¿Por qué querías venir aquí? Revención. O sea, que trabajaba para Don Corneo... ...esperando la ocasión de vengarse. ¿No? Nunca seré capaz de avanzar. Está bien. As long as you get us topside, we're still in. Thanks. And don't worry. I got you. You all right. You all right. El juego original, al final... Corneo se sale con la suya, ¿no? O sea, tú te caes a las alcantarillas y... Y no se vuelve a saber nada de él. No es como con otros... Con otros malos como Palmer... Que al final acaban recibiendo su merecido, ¿no? Otropella un camión. Igual en el remake quieren... ...saldar eso, ¿no? Que al final sí que le pase algo a Don Corneo. ¿Qué pasa si le doy a esto? Hemos pasado por al lado y no me he enterado. ¡Ojito! 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 Ah, no hemos pasado por al lado. Había que continuar por aquí. Y no lo hemos hecho porque el bicho ha salido por patas. Botas ágiles. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tengo ya otras. Ah, protege del estado freno y de paro. Vale. Hombre, no son malas, ¿eh? Hay unos cuantos enemigos contra los que habrían sido bastante útiles. Vale. ¡Uy, esto! ¡Nos han exaltado! ¡Emboscada! Los ataques mágicos del elemento fuego frío llenan realmente su barra de vulnerabilidad. Los ataques físicos también sirven, aunque en menor medida. Fuego y frío. Vale. Buena la barred. Héroe. Hostia, estoy hecho una mierda. Me acabo de fijar. Hostia, es como meten. Loco. Vale, aquí sí que necesitamos una invocación. Voy a invocar a Ruby. Necesitamos a Ruby. Quería invocar a Ifrit. O a Leviathan. Leviathan no, porque no les afecta. Ya invocaremos a Leviathan, no os preocupéis. Necesitamos a Ruby si queremos ganar esto. Que nos están meando. Y espérate, que a Difa me la matan. No, no me la matan. Físico. Van transforma en rana. Puedo usar pociones siendo una rana. Barred, que no te maten a ti. Vale. Nos curamos. Coño. Ese es diferente. Ah, ese es el jefe. ¿Lo he inspeccionado al jefe? Parece que sí. Pensaba que eran tres iguales. No es igual. Otra vez, han transformado dos de hecho. Autodestrucción. La hemos ganado antes por el boom. Otra vez. Chulo el combate. Lo de que te transformen en rana y tal, mola. Habría sido curioso si me hubieran transformado en rana a los tres. Que creo que tengo ítems que me lo puedo curar, ¿sabes? Anillo de rana. Pero habría estado curioso. Tiara de esmeraldas. Vamos los tres. Vale, lobito. El suicidio es tu forma de videojugar. ¿La vieja? Vale. Ángel Ordes, gracias por los 28 meses. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias por el apoyo, tío. Más de dos añazos. Llevas un huevo ya por aquí. Ya está el bar que pediste, ¿sí? Voy a mirar, venga. Con la tiara, tío. Vaya tela. Qué bueno, Don Américo. Oh, Kitsune Noari también. Qué chulos, tío. Es increíble, tío. Que haga un comentario sobre una chorrada que hemos visto en el stream. Y allí se ha hecho cuatro... Cuatro fanarts. De eso. Y luego esto, que no sé por qué está aquí. Pero vale. Muchas gracias a todos. Estas cosas me molan un montón, ya lo sabéis. Me encanta cuando os ponéis a dibujar cosas. Especialmente cuando son sobre mí, que soy un egocéntrico. O sobre cosas que pasan en el stream. Cuando son de movidas que pasan en el stream, me mola mucho. Ah, ¿puedo quitarle la bola ya? Menos mal. Sí, la tenemos ya. Pericia al máximo. Perfecto. Perfection. Yo, es que he dormido muy bien esta última noche, Fercho. Ayer estaba más... Agilipollado. Hoy, lo normal. Pero sí, llevamos nueve horas ya. Yo voy a entrar. Paso de esperar fuera. Uh, se viene boss. Agilipollado para la RAE. Se pueden hacer muchas palabras con... Con insultos. Y con... Sobre todo con cojones. Tiene un montón de acepciones la palabra cojones. Ojo. Va a estar Don Corneo aquí. Oh. Está huyendo. ¿Con? ¿Con? ¿Citnes? Coño. Lesley, no creo que necesito recordar por ti de por qué estoy aquí. Spirir los huevos a esos tres artistas de escape fue un error serio. Ahora estoy en la piscina de Shinra. La piscina de plato fue pensada a ser una tragedia impresionante, reclamando muchísimas cosas inocentes. Los huevos, pero esos pequeños pequeños organizaron una evacuación y sacaron el plan. Voy a dejarlo en un secreto. Shinra va a abandonar Medgar y construir algo cerca del paradiso. Yo fui invitado a ser parte de esto. El diario de un nuevo y mejor mercado de la piscina. Como mola la voz de Don Corneo. Lo han hecho súper bien. Es la respuesta a la pregunta que hace. Otro Aps. Aps hembra. El mismo Aps. El mismo Aps. Segunda pelea. Con sus crías y todo. Tío, me encanta que le hayan dado conclusión a todo el tema de Don Corneo. Le han dado un montón de personalidad. Y lo dije ya cuando nos lo encontramos, antes de venir a los alcantaríes por primera vez. Es un degenerado y un pervertido, pero mola un huevo como villano, tío. La voz que le han puesto tiene un montón de personalidad. Vale. Supongo que sigue sacando crías. Si las mato. Igual, ¿no? La otra que más es que se me llevan su barra de vulnerabilidad, los de elementos fríos en concreto, no lo hacen en absoluto. Vale. ¿Le puedo atacar al cuerno? Sí, puedo atacarle al cuerno. Y a la cola. Me acabo de fijar. Parry. Qué buena. Aún así me ha crujido. No. Coño. Barret, ahora. Con calma, chat. Ah, ¿era Tifa? Era Tifa, creo. Era Tifa. Suarca. 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 Bring it home. Bring it home. No, no. Beat them. Don't overdo it. I got it. Okay. We're gonna heal this car. Nah. Come on. Ah. You're ready, Warren. Bring it. Ah. Se viene Oh, no nos ha dado esta vez Oh, no nos ha dado Ahí está el cuerno, que no lo veía, tío Ahora sí que nos va a dar Oh, no Venga, hay que fatigarlo para que Tiffon lo reviente No Solo he podido pegarlo una vez Oh, se cabrea Tío, pues he perdido la fase de vulnerabilidad entera Vaya mierda Le hemos roto los dos cuernos, eso sí No 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 Madre mía, los genocidios Bola Venga No 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 Bola Absoluta ¡Vamos a cerrar este! ¡Vamos! 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 ¡Marea de cloaca! Esta sí que nos la vamos a comer creo yo Vaya Lo he perdido, ¿verdad? El turno Sí Ah Vale Se han movido los personajes Porque no los estoy manejando yo Que soy imbécil Me encanta Ifrit Es demasiado badass El Ifrit Mira que Mira que era soso El Ifrit amarillo Del original Pero este Me parece la polla Está muerto ya Leviathan Nope Es débil al fuego Guapo Apps, tío Dos combates contra apps ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Qué pasada Iba a volver por el mismo camino Se la ha marcado Ifrit No lo he robado No me digas que tenía algo ¿Por qué no me fijo en lo de robar nunca? ¿A que está viva? ¿A que está viva? Búscala Búscala Melon Tenía un turboéter Entonces me da igual ¿Qué significa esta flor? ¿Qué significa esta flor? ¿Quién lo iba a decir? Cifra ¿Qué significa esta flor? Pues no creo que ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? No creo que No tengo No tengo Es una Y ¿Quién lo iba a decir? o sea que al final Don Corneo se pira y así comenzó Final Fantasy XV ¿te imaginas? o sea que al final Don Corneo no tiene lo que se merece como en el original en realidad tampoco me parece del todo mal igual puede aparecer así en en el próximo episodio en el original te lo encontrabas en Butai ay es verdad como se me había olvidado tienes razón Dancaen se va a Butai porque porque Shinra lo quería matar es verdad porque claro después de darnos la información y demás y que saliéramos vivos de las alcantarillas Shinra quiere ir a por él puerta, puerta, puerta la puerta esa daba al otro lado chicos ya habíamos pasado por ahí creo yo vamos creo que era la del camino de antes ahora miramos en el mapa si nos dejan igual no nos dejan si si no nos hagas caso no había otra puerta al lado de la escalera a ver estaba la puerta estaba la puerta por la que habíamos llegado nosotros ah para subir el muro no hay baterías entonces pistola de gancho 5.0 había otra creo sí lo sé se cabían dos puertas pero pero llevaban atrás la historia de este tío sí que me ha parecido un poquito más de relleno pero me ha gustado lo de Don Corneo volver a encontrarnoslo y volver a pelear contra apps eso me ha gustado vale a ver no creo que nos dejen ver el mapa de las alcantarillas desde aquí ¿verdad? irse ahora con Marl sí bueno a ver os explico básicamente nosotros hemos entrado por una puerta y el camino por el que estábamos pasando antes los pasillos de fuera de las alcantarillas creo que es a donde conectaba esa puerta que me he acercado a la puerta y antes de abrirla le he dado al mapa lo he visto y he dicho pues no hace falta que la abra y me he ido para arriba por las escaleras me habéis hecho dudar ahora me estáis haciendo dudar pero no sé tampoco pasa nada no estoy sacando el cien por cien las tres tiaras las hemos perdido una puta vieja como tú pero más bajita gracias pero era la misión del periodista acababa en esta porque era la misión de las tiaras y demás a lo mejor me daban elegir entre darle las tiaras al periodista o dárselas a esta o dárselas a la vieja en realidad ¿no? a la otra vieja digo no esta a la de las ¿cómo se llama? la de la iglesia sí, sí la que estaba aquí arriba había él quería información yo habría hecho esto la verdad aunque no sé ¿cuál es el sentido que tiene el darle las tiaras a darle esperanza a la gente del sector a lo mejor es por eso las pueden vender y son dinero es verdad cierto, cierto claro para poder reconstruir o darle el dinero a las familias que han salvado y poder establecerse en otro sitio ¿no? de los suburbios ¿no? ¿no? Pues mira, al final la solución de la misión era esa. He oído que Don Corneo ha desaparecido. ¿Qué me estás contando? Me encantan las conversaciones que tienen los NPCs, tío. De verdad, ¿qué crees que hacen al mundo súper vivo? Ah, es por aquí por donde... Ah, este es el cofre que decías, Dante. Creo que este es el cofre que decías, ¿verdad? Venga, os voy a callar la boca. Os voy a callar la boca. Espérate, que a lo mejor me la caíais vosotros a mí. Porque ahora estoy empezando a dudar. ¿Veis? Aquí es donde hemos peleado contra apps. Y esta es la puerta que he visto y he dicho, coño, pero si esta ya... Por ahí ya hemos pasado. Pero estaba cerrada desde el otro lado. Ahora la hemos abierto. ¿Veis? El capitán ha ganado esta vez. Para una vez que gano... Que siempre sois vosotros los que... Los que me llamáis ciego. Y os reís de mí. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Otra carta? ¿Una materia elemental? ¡Por fin! Vale. Ahora hacemos daño de rayo Con los ataques de Barret ¿Cuántas materias eléctricas tenemos? Deberíamos subir alguna más, ¿no? Ahora que lo pienso Tenemos que subir más materias eléctricas Quiero subir las elementales Para el logro ese Ah, y la carta, se me ha olvidado leerla Cierto Hemos hecho todo Hemos tardado Nueve horas en asegurarnos No ¿Esta? He entendido que has estado ayudando a los vecinos de la barriada Con diversas tareas Sé que hay muchos aquí que se alegran de contar contigo día a día En su nombre, permíteme darte las gracias Haz junto una recompensa que espero te sea útil en tu trabajo Recuerda que si necesitas algo Aquí siempre tienes un ángel de la guarda Velando por ti Hmm ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.